La Asociación de Radiodifusores y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador realizó este jueves una reunión con representantes de los partidos políticos y la moderadora del segundo debate de candidatos presidenciales, Glenda Umaña. La reconocida presentadora internacional expresó que para ella es un reto y se siente honrada de ser quien moderará el segundo debate presidencial en el cual los candidatos podrán expresar sus ideas y propuestas. Como periodista es un desafío y sobre todo muy honrada. Para mí es un gran privilegio el que me hayan escogido, el que Aster me haya escogido. Tenemos la experiencia ya de tres debates anteriores con CNN en español. De hecho, cuando CNN comenzó a hacer foros presidenciales en el 2005, me tocó a mí ser la primera en Chile. Fue un desafío, luego dos en Guatemala y pues ahora ya no estoy en CNN, pero venimos a hacer este debate presidencial. A dicha reunión solo asistieron representantes de los partidos FMLN, Arena y Vamos. Así es, nosotros estamos bastante comprometidos como partido porque queremos dar la oportunidad a todos los salvadoreños que puedan saber más de las propuestas de nuestros candidatos porque nosotros queremos cambiar de verdad la situación del país. Nosotros queremos tener el primer gobierno de la gente y hemos confirmado tanto este debate como el de la Universidad de El Salvador. A nosotros nos parece bien. Creemos que todo moderador, toda persona que quiera contribuir a fortalecer la democracia en El Salvador es bienvenida. Por lo tanto, nosotros auguramos buenos resultados de este debate. Repito, esperamos que todos los candidatos puedan estar presentes y que no sea como lo que está pasando con el de la Universidad de El Salvador y esperamos que sea un éxito este debate. Este miércoles, el candidato por el partido Gana, Nayib Bukele, comunicó a través de sus redes sociales que declina su asistencia al debate por no confiar en la imparcialidad de la Universidad de El Salvador. Este es un informe de la prensagrafica.com